¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Los monstruitos saltando! ¡Uno al piso se cayó! ¡Los monstruitos están brincando! ¡Uno cayó y se golpeó! ¡Mami preocupada al hombre lobo fue a llamar! ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Los monstruitos saltando! ¡Uno al piso se cayó! ¡Un monstruito está brincando! ¡Luego cayó y se golpeó! ¡Mami preocupada al esqueleto fue a llamar! ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Los monstruitos saltando! ¡Uno al piso se cayó! ¡Jajaja! 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 ¡Wendy! ¿Puedes por favor traerme toallas limpias del sótano? ¡Pero mamá! ¡El sótano es aterrador! ¡¿Qué tal si hay monstruos ahí?! ¡Ay, por favor, Wendy! ¡Es solo tu imaginación jugándote bromas! En la oscuridad Los monstruos están ¡Valiéntese! ¡Fuerte también! ¡Algo aquí no está muy bien! En la oscuridad Los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¿Qué fue lo que se movió? ¡Fantasma es! ¡Flota y viene hacia mí! ¡Oh, no! ¡Son solo abrigos! ¡Jajaja! ¡Uf! ¡Eso fue aterrador! ¡Sigamos buscando! En la oscuridad Los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¡Qué fue lo que se movió! ¡Una bruja es! ¡Picuda! ¡Es un aris! ¡Oh, no! ¡Es solo el refrigerador! ¡Jajaja! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! En la oscuridad Los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¡Qué fue lo que se movió! ¡Una momia es! ¡Viene arrastrándose! ¡Oh, no! ¡Es solo un conejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Los conejos no asustan! En la oscuridad Los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¿Qué fue lo que se movió? Hombre lobo es Afila dos dientes ¡Oh, no! ¡Es solo el estante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Libros no me asusten! ¡Ja, ja, ja! En la oscuridad Los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¿Qué fue lo que se movió? ¡Un UO es! ¡Tiene grandes ojos! ¡Oh, no! ¡Solo son las toallas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Encontramos las toallas! ¡Vayamos arriba por Dulce! ¡Sí! En la oscuridad Los monstruos están Está frío y muy oscuro Soy valiente, te lo juro En la oscuridad Los monstruos no están ¡No hay monstruos! No están ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay monstruos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Verás, todos con máscaras ya Dulces de sabores hay Todos pasándola bien esta noche Cuando vienen, dan ganas de gritar Mucho miedo dan, pero no temas más Es solo un juego y ya Este error es Noche escalofriante es Ven a disfrutar también Nosotros vestimos como monstruos Soy un zombi, así es Y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche ¡Sí! Noche escalofriante es Y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Una bruja, así es Y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche ¡Sí! Noche escalofriante es Y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Hombre lobo, así es Y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche ¡Sí! Noche escalofriante es Y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Esqueleto, así es Una momia, así es Y yo sé bailar también Una momia, así es Y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche ¡Sí! ¡Sí! Cuando vienen Dan ganas de gritar Mucho miedo dan Pero no temas más ¡Es solo un juego y ya! ¡Ay! 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 De terror es ¡Ay! De terror es ¡Ay! De terror es ¡Ay! ¡Feliz Halloween! Está bien si te asusta, las ventanas abrimos No quieres extrañar los terrores No apagues las luces o fantasmas vendrán Y te darás cuenta que aquí están Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween Feliz Halloween ¿Se sienten alegres? Puedo ver que se pusieron blancos de felicidad No hay por qué asustarse Ellos no te muerden Pero esta noche te atraparán Escóndete en la cama Si no quieres ir de fiesta Y te darás cuenta que aquí están ¿Qué es lo mejor de Halloween? Te preguntarás Mirar a los monstruos riendo Está bien si te asusta, las ventanas abrimos No quieres extrañar los terrores No apagues las luces o fantasmas vendrán Y te darás cuenta que aquí están Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Popping up, poply-doo Con zapatos bailas tú Sigue bailando con él Todos somos Frankenstein ¡Un Frankenstein! Sabada va a be, sabada va a do Quiero que te muevas tú Paso dos, paso tres ¡Como baila Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Hot down! ¡Como partner game! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Mira cómo lo haces tú! ¡Un gato, encontré! ¡Es igual a Frankenstein! Somos Frankenstein Somos Frankenstein Somos Frankenstein Un Frankenstein Un Frankenstein Fantasma Tiki-taki tú, tiki-taki-tá Bailando estás tú Nadie baila como el Frankenstein Estoy aquí Un Frankenstein Es genial Un Frankenstein Creo que la salida del parque es por ese lado Yo creo que no Estamos perdidos Ay, espero que no Mi mamá se asustará si no llego a tiempo para la cena Chicos, ¿qué es eso? Hay algo en el cielo volando alrededor No sé lo que es, pues desde el suelo lo veo yo Tiene grandes dientes, brilla y da miedo, sí Viene por nosotros a gritar Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad Oh, mira, sonríe No es malvado el tiburón Ay, no parece tan malo el fantasma tiburón Claro, ahora lo veo Arriba en el cielo volando sobre nosotros Hace muchos bucles va girando sin parar Algo espeluznante es ver cómo brillan sus ojos Y sorpresa, él te dice al volar ¡Sorpresa! Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad Oh, mira, sonríe No es malvado el tiburón Arriba en el cielo sobre los árboles vuela Miro como nada desde abajo ¡Es genial! Debe ser extraño que todos crean que eres malo Fantasma tiburón, ya no estés triste Tiburón volador Como tú, como yo Tiene sentimientos y no quiere lastimar Oh, sí, solo vuela alrededor En el parque, en el pueblo Cuando lo mires volando Cálmate que no es malvado Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad Oh, mira, sonríe No es malvado el tiburón Hasta la próxima ¡Hey, chicos! Juguemos Johnny, Johnny, sí, papá Yo seré el papá Y ustedes los niños ¡Suena divertido! Sí, hagámoslo Johnny, Johnny, sí, papá Hoy faltaste No, papá A tus clases No, papá Date prisa ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Muy bien, Nico! ¡Ahora tú serás el niño! ¡Como digas! ¡Papá! ¡No, papá! ¡Sí, papá! ¡De travieso! ¡No, papá! ¡Mentiroso! ¡No, papá! ¡Sé buen chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Genial! ¿Qué les parece si lo hacen juntos esta vez? Está bien. Nico, seremos hermanos. ¡Genial! ¡Yo siempre quise un hermano! ¡Sí! Johnny, Johnny, sí, papá. No peleen, no, papá. Le robaste, no, papá. Siempre amigos, siempre así. ¡Hey, Johnny, hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny, hey, Johnny! ¡Hey, ey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Molestas a tu hermano? No, papá. ¿Tomas sus juguetes? No, papá. ¡Siempre amigos! ¡Siempre así! ¡Fantástico!